bienvenidos desde la agencia de noticias andina estas son las 5 noticias del día el retorno de los escolares a clases presenciales será definitivamente en marzo del 2022 y al 100% lo ratificó el ministro de educación tras asegurar que se está trabajando incansablemente para que este regreso sea seguro flexible descentralizado e impostargable este 16 de noviembre reducirá el precio del diésel bx destinado a uso vehicular obedece a la disposición del gobierno de incluir ese producto en el fondo de estabilización de los precios de los combustibles la medida permitirá que conductores y transportistas se beneficien ya que el precio de venta primaria del diésel no tendrá variaciones significativas durante tres meses el congreso de la república admitió la moción de interpelación contra el ministro de defensa walter ayala con una votación de 77 congresistas a favor 34 en contra y dos abstenciones ayala deberá presentarse ante el congreso y responder siete preguntas entre ellas sobre la remoción de los comandantes generales del ejército y la fuerza aérea el poder ejecutivo impulsó el diálogo entre la población del distrito de libitaca en cusco y la empresa minera ubai durante el cual suscribieron un acta con acuerdos para el incremento presupuestal y el desarrollo de obras en beneficio de la población entre los acuerdos asumidos la minera se comprometió a incrementar 2 millones de soles sobre el actual convenio marco para el 2022 brasil es el primer clasificado sudamericano al mundial de catar 2022 luego deben ser por 1 a 0 a colombia la canarinha llega al mundial invicto con 34 puntos en la décimo tercera fecha del clasificatorio sudamericano 5 antes del final por su parte perú goleó 3-0 a bolivia y mantiene las esperanzas de clasificación para mayor información no se olviden de visitar andina.p